Buenos días a todos y gracias por activar la comparencia de prensa de hoy con Víctor Larró. Empezamos con vosotros. Buenos días, Víctor. Un saludo. ¿Cómo valoras estos tres primeros partidos de la temporada para el equipo? Buenos días. Pues nada, yo lo valoro positivamente. Creo que somos un grupo todavía en formación. Somos muchos jugadores nuevos, nos está costando un poco echar a rodar, pero bueno, como dice el míster, las primeras jornadas, como siempre, hay que sobrevivir, hay que seguir trabajando, hay que hacer al equipo una idea, ir todos en la misma dirección. Pero bueno, creo que los resultados, bueno, contra el Teruel, una victoria aquí en casa. Luego sí que es verdad que contra el Depor no tuvimos nuestro mejor partido. Y el otro día en Fuenlabrada, pues bueno, ya visteis cómo estaba el campo, el terreno de juego, que estaba un poco impracticable. Y bueno, creo que luchamos, que trabajamos. Al final del partido tenemos una acción un poco dudosa, que creo que fue un penalti a Nacho y creo que nos podríamos haber llegado al partido. Pero lo que te digo, estamos en construcción, nos está costando un poquito echar a rodar, pero pido tranquilidad porque sé que dentro de poco van a llegar todos los resultados que queremos. Precisamente, ¿cómo ves la evolución del acoplamiento de la plantilla? Porque uno de los jugadores lleváis cerca de 50 entrenamientos, pero otros hacen a 100, 10 o 12 o incluso menos. Pues solo lo que te digo, que hay gente que ha venido las últimas semanas, como Aranda, como Joza, Antoñín también. Yo tampoco llevo un mes escaso. Y es eso, al final las piezas tienen que ir adaptándose a la idea del entrenador. En unos casos cuesta más que en otros. Y es lo que te digo, con tranquilidad y conforme estamos trabajando, creo que más pronto que tarde vamos a coger la idea que tiene el míster y creo que vamos a hacer un fútbol bastante vistoso para el espectador. ¿Precisamente estáis incidiendo en alguna faceta del juego especial que queráis mejorar antes que otras a corto plazo? Bueno, creo que estamos insistiendo en todas las facetas. Al final creemos que hay que crecer desde la portería a cero, que es como se ganan partidos. Y luego, pues también en la faceta ofensiva, creo que tenemos que generar más ocasiones, acabar jugadas. Pero bueno, son cosas que no nos preocupan ni a nosotros ni al cuerpo técnico porque cada día vemos la calidad que tiene el equipo y que está trabajando y que cada día va mejor. Bueno, a nivel individual, ¿cómo te estás encontrando estos primeros partidos? Bueno, a nivel individual creo que bien. Sí que es verdad que me ha costado un poquito adaptarme y me sigo adaptando. Ni mucho menos estoy a mi mejor nivel, pero bueno, creo que cada día me estoy encontrando mejor, tanto en entrenamientos como en el terreno del juego y creo que vamos por el buen camino. Bueno, calendario de para el duelo entre la conferadina, que llega compartiendo el interacto. ¿Qué beneficias tiene este equipo greciano? Bueno, tengo un par de amigos ahí en la Ponce y bueno, es un equipo diseñado para estar arriba como nosotros, con grandísimos jugadores. Es un equipo bastante jodido, que te presiona arriba, la línea muy juntitas, en defensa trabajan bien y bueno, pues nosotros vamos a salir a ganar, a conseguir los tres puntos y bueno, el domingo se verá. Pero vamos, estoy convencido de que los tres puntos se van a quedar aquí. Bueno, me lo comentaba Germán, pero bueno, como todos los derbys, al final la comunidad que está en las ciudades aquí cerca, pues imagino que de ellos se van a desplazar bastantes aficionados y nada, yo solo le pido a nuestros aficionados que vengan el domingo aquí y que nos apoyen y que la verdad que nos transmiten mucha fuerza que la necesitamos para sacar un buen resultado. Bueno, ¿cómo has visto estas tres primeras jornadas del campeonato? ¿Algún equipo o algún especial que te haya llamado la atención? Bueno, al final todos los equipos, como cada año, van mejorando, creo que la categoría cada año va más y creo que hay grandísimos equipos y bueno, ya se ve, mira, la primera jornada nosotros ganamos contra el Teruel, la siguiente perdemos contra el Depor, el Depor el otro día empata en casa contra el Teruel, o sea, para que veáis la cantidad de equipos y la calidad que tienen los equipos, creo que no te puedes fiar de nadie, ni los que están abajo ni los que están arriba y creo que va a ser, pues eso, una liga difícil y bonita, sobre todo para nosotros y para el espectador. Precisamente, pues el equipo, el Depor, está considerado como el claro favorito para el campeonato, ¿cuál compaste esta idea por la plantilla que han hecho? Hombre, al final el Depor es un equipo histórico, es un equipo que siempre va a estar arriba o rara vez no lo estará, pero vamos, siempre va a estar arriba y tarde o temprano creo que conseguirá el objetivo de ascender. Un equipo con un presupuesto, pues ya lo habéis visto, han fichado, pues eso, lo mejorcito de la categoría, jugadores de segunda división, y bueno, al final vamos a competir todos y bueno, esto es una carrera de fondo y el que llegue el último, pues ascenderá. Gracias, Víctor. A ti. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias.